La sierra de Sinaloa ¿Y los dueños de ese originario de ahí de Sinaloa? Usted va a Diraguato De la sierra de Sinaloa ¿Pero se fue muchos años para allá? Para los United No, hijo A mi mamá Bueno, mi mamá iba y cobraba De los narcos de mi papá Y al vato que le fue a cobrar El vato y otro vato Mi mamá le cobro Y la violaron y la mataron El vato no pagaron Yo estaba en la secundaria Y me fui a tener 17 años Me fui al otro lado y me pasaron Fui con los vatos, lo maté Y me entregué ¿Pero usted se entregó? No, pues hasta yo hubiera hecho eso Y ya, fue con eso Me dicen, Beltrán Yo no lo maté con una pistola, no lo maté a balas Lo maté con un año No, pero yo lo tosé la verde Y le hablé al 911 Y así me entregué ¿Pero aquí mismo, allá en Sinaloa o qué? Allá en Estados Unidos, yo lo maté Ah, o sea, de aquí se fue para allá a matarlo Sí, yo lo maté Y papá estaba en Guadalajara Y no le quería hacer nada Me había pagado de su madre Y como él te lo traía el gobierno Bueno, pues fui yo a la verdad Ah, ¿tú ya tienes años de eso? 23 años Tengo 6 meses aquí en Hermosillo Me dio 2 años sin salir a Hermosillo Y la PGR me da Me da una carta Igual le llevo a los gringos ahí en la línea Y me la sellan y me la da Así le hago O sea, ¿va a firmar ahí de cuenta? Sí, lo voy a firmar Eh... Pero pues la pinche de mi... Pues nada, pues si va a ser un pinche buen Una millonada lo que se va a llevar Pues le no lo es todo en la vida, viejo Le no lo es todo en la vida ¿Pero cuánto es? 93 millones de pesos 93 millones de pesos Vino el notario y le dame el testamento Que hermosillo Porque yo cuando salí le hablé a mis abuelos Y a mis tíos Yo no quiero ayuda de nadie, compadre Ellos me pueden dar a todos mis tíos son narcos Los hermanos de mi papá Los hermanos de mi mamá Pero... Yo no quiero ayuda de nadie Pero... Ellos me dicen ¿Te compramos cáceres? No, te queme el dinero, me voy a aguantar Y el notario me dijo No eres tú el único hijo de tu papá, mi hijo Tú eres el más grande Tienes 72 hermanos, medio hermanos Y a todos los dejó mi papá Ah, sí, güey Ahí voy a mencionar a Alicia Machado, la Miss Universo Sí Es la hija que tiene él Es mi papá Ah, no está bueno Es mi papá Sí Es mi papá Pero no es así de la vida Sí, güey ¿Y por qué le hicieron el botas blancas? Por las botas blancas Por las botas blancas Y yo soy yo ¿Pero a poco ese vato era de aquí de Sinaloa? Es de Bahiraguato, mi hermano Ah Los del Tres Leyva pues Y el Rafael Carlos Quintero también desde allí de Bahiraguato ¿También de las familias de ustedes? Sí, también Es Félix Gallardo también de Bahiraguato 500 pesos no son nada, compa Sí Pero lo que es bueno es que me diste chamba, pues